Hola a todos, bienvenidos a una nueva serie, mi nombre es Atox y bueno, como siempre digo, no hace falta decir de qué juego se trata, pero en fin vamos a empezar a jugar a Dishonored, se dice Dishonored, que es complicado de decir a veces pero bueno, es un juego que ya jugué en su día, me gustó bastante y una breve explicación para el que no lo conozca, es un juego que combina un ambiente muy oscuro en la ciudad de Doomworld, que se llama con unas mecánicas que mucha gente me entremezcla entre Assassin's Creed y Bioshock, porque cuenta tanto como, o sea, el sigilo es básicamente tu mayor arma y aparte tenemos poderes especiales, es de una forma más limitada pero que los plásmidos de Bioshock, pero bueno el caso, que como digo, yo ya este juego me lo pasé hace tiempo me lo pasé con el final bueno, quise pasármelo por el final malo tiene dos finales diferentes, para el cual tienes que, digamos, cambiar radicalmente tu forma de juego y eso está bastante bien y me lo empecé a pasar, pero dije meh, y no lo he vuelto a pasar y no tenía intención de subirlo al canal, aunque más de una vez me lo han pedido pero ayer por la noche estaba yo así, digo meh, meh hace, estoy llevaba ya tiempo, espérate que tengo el mando de la play apagado porque se está avistando el juego ayer por la noche estaba así, pensando digo, llevo un vario tiempo atascado con tres series en el canal hasta hace poco estaba con cuatro y estaba funcionando bastante bien y digo, meh, vamos a probar a ver qué tal, vale y me vino este juego a la mente y dije, oye, ¿por qué no lo hacemos con el final malo? que además yo soy muy propenso a jugar los juegos de, en final bueno y digo, oye, pues vamos a hacer más que nada porque es lo que me gusta y digo, vamos a cambiar un poquito el papel, ¿no? el caso, empezamos el juego como digo, tiene una ambientación muy oscura que le gusta a mucha gente, ¿vale? el tipo de veis, tengo continuar, pero bueno no, vamos a continuar el tipo de gráfico, si no me equivoco es Cell Shading si no me equivoco, pero bueno bueno, vamos a empezar una nueva partida lo vamos a jugar en normal porque hace ya dos años casi que no juego y bueno, un poco menos pero por lo menos más de un año sí y tal aparte creo que no hay trofeos por la dificultad y tampoco voy a sacar trofeos pero bueno la mayoría de los trofeos de este juego te piden que no te encuentres ninguna sola vez de hecho hay un trofeo que es que no que no te descubran en toda la partida o sea tela seguro que eso la pasa a mucha gente y tal a mí los juegos de sigilo me gustan ¿vale? el brillo ya sabéis los vamos a poner alto para que no haya problema a mí los juegos de sigilo me gustan no es que sea especialmente bueno en ellos pero me gustan la verdad y me resulta muy satisfactorio estar en sigilo y como lo vamos a pasar en el final malo y vamos a matar a todo dios pues más satisfactorio ¿no? me vienen los momentos homicidas suscribirán correcto creo que no iba muy a avanzar la otra partida pero bueno vale cargando los decanos son una facción religiosa militante extendida por todo el imperio vale es un imperio no una ciudad pero más que nada nos movemos por la por la 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 esprinto para esquivar enemigos y coger velocidad acaba de resecar vale esto sí que es importante ¿veis? esto es el briefing por así llamarlo durante el cual has visitado las restantes naciones que componen un imperio ah vale pues entonces sí esto es una nación solamente ¿buscabas ayudas para hacer frente a la epidemia de peste propagada por las ratas? debes entregar sus respuestas diplomáticas a la emperatría a la que sirves como lord protector bueno dale ojalá hubiera otro en quien pudiera confiar para enviarlo y que así te quedaras cerca de mí pero desgraciadamente no lo hay el jefe de espionaje tenía razón al insistir en enviarte sí Bethesda software no es esa la peste se ha llevado a muchos debemos encontrar un aplicador cuando estás cerca mi corazón late en paz pero a todo lo que lleva el arcana estudio vale todo lo que lleva el sello de Bethesda a mi personalmente me gusta vuelve rápido con buenas nuevas la verdad bueno dale como ha dicho esta señorita que estaba hablando nuestra eh nuestro papel es el de corvo corvo atano el lord protector eso es cuidado que es como el guardia personal ¿se puede? correcto que es como el el guardaespaldas personal de la de la emperatriz a ver uso automático sí sí dificultad normal autoguardado sí movimiento de la cabeza esto es la sensibilidad la voy a bajar que ya sabéis es muy sensible ah no la sensibilidad aquí entonces voy a dejarlo al máximo y sensibilidad está baja como sabéis invertir eje no fuerza de apuntado automático lo voy a quitar no sé si la partida anterior y ayuda de apuntado no vale entonces esto lo dejo al máximo por si acaso fuerza de la ayuda de apuntado ah espera apunta porque ayuda y en fin los voy a quitar porque generalmente me gusta más el brillo hasta y el volumen general bueno esto está ajustado pero vamos a bajar un poquito el volumen general vale y los diálogos todos los diálogos perfecto guardando la configuración y empezamos venga venga lo bueno es que también bueno lo bueno es que las texturas se cargan cuando quieren eso lo hace un juego muy independiente eh lo que voy a decir de verdad que el juego está doblado el castellano y eso es una a mucha gente le gusta obviamente además es un buen doblaje no por la sincronización pero si por las voces para la emperatriz sin guardaespaldas a mi personalmente me gusta mucho eso si es extraño esto era importante necesitamos ayuda con la peste que hay encantado eh vale aquí tenemos esto se llamaba como eran estas cosas como se llamaban copón lo dicen ahora pero es que no me acuerdo subimos me gustaría acordarme de como se les llama exclusa eso para cambiar el el vale digo para para mover los barcos vale en canales para que no lo sepa si vale el juego tiene también muchos secretos y muchas coleccionables que no creo que vaya a conseguir todos pero oye aparte aparte de que no me acuerdo de todos ya si me dejan levantarme se agradecería un montón oficial de la guardia la verdad es que el juego tiene muchas similitudes a mi personalmente ha sido un placer viajar contigo si vale como se corría vale el E3 eh que la verdad es que me recuerda mucho el de aspecto y tal a Bioshock ya no por los menú y todo eso no se me recuerda y la estética de la ciudad oscura no tiene nada que ver con Rapture aunque si tiene un poco de rollete pero una estética oscura que tiene la ciudad la verdad es que hace bastante oh bien te quiero vale esto vale vale venga vale venga esto es para digamos una tutorial de sigilo que me va a venir bien hacerla bajo el puente vale lo único que no me gustó de este juego es que al ser sigilo en tercera persona se hace bastante más complicado que en primera persona la verdad y más un juego como este que tiene un FOD muy pequeño el FOD sabéis que es la cantidad de pantalla que veis vale y claro es es muy venga me taparé los ojos y contaré y cuando termine intentaré encontrarte pues eso vale pues contaré hasta 10 escóndete bien venga por qué no vale pasar luego quedarte a cubierto para salir del campo visual de enemigos y evitar que te detectes mientras te mueves siglosamente tus pasos se oyen apagados que digo que estaba yo diciendo no me acuerdo que si que las mecánicas de sigilo con un FOD tan pequeño porque veis que estamos delante del árbol no vemos nada a los lados vale que sea realista porque estás comiéndote un árbol con la cara pero pero lo diré pero muchas veces me pasa durante todo el juego me ha pasado que que tenía enemigos justo al lado y claro no los podía ver hay una habilidad que compraré seguro sí o sí que te permite ver a los enemigos a través de las paredes y eso la verdad es que ayuda pero también hay que decir que el este vamos los saltos son un poco ahora que me fijo bueno el caso que se hace complicado exigirlo en primera persona en este juego porque había porque había una para subir la verdad la relación que tiene Corvo con esta niña que es la hija de la emperatriz y con la emperatriz en sí es un poco es bastante especial la verdad bienvenido ¿qué pasa hombre? deja de moverte Campbell y tú, Corvo bienvenido seas vengas de donde vengas lo enviaron por las islas para pedir ayuda ok que pérdida de tiempo mi elixir desterrará la peste de esta ciudad ahora quédate quieto decano supremo Campbell muy bien no creo que este cuadro se parezca a Campbell vale vale Antón Sokolov es un genio de la ciudad de Dungal Dungual perdón ya voy ya voy eso voy nos alegra que hayas vale y sabremos de él más ¿qué pasa hombre? ¿qué pasa Danielita? ¿qué pasa Doncella? hola mi lord hola son enfermos no delincuentes esto ya va más allá de esa cuestión su majestad son son mis súbditos y los salvaremos de la peste si podemos a todos ellos muy bien no hablaremos más sobre este tema mamá Corvo ha vuelto gracias a mí déjanos por favor como desee su majestad qué pasa hombre Corvo dos días antes sorprendente como siempre claro que esperaba mmm no puedo emperateis diez a mil el viento que te trae a mi lado qué nuevas has traído deberíamos dejarlo entrega la carta en el senador esperaba que alguna ciudad hubiera tratado antes con esto y conociera alguna cura son muy malas noticias estamos al límite me puedo mover pero no me puedo acercar más a la vaya por dios ¿estás bien mamá? pareces triste sí no te preocupes cariño mamá está bien espera y los guardas ¿quién los ha retirado? mira mamá ¿qué están haciendo en el tejado? ¿qué? ¿qué tejado? aquí ¡ajá! pulsar el uno para atacar con tu mano derecha y el uno para atacar si estás equipado con algún arma poder vale a tu casa para bloquear vale es que no me acuerdo de nada de las mecánicas si lo hacen en el momento justo desequilibrarás uh esto se me da fatal oh pues lo he hecho venga venga ¿quién? ¿quién quiere jugar? uh ya ya sé que vale no de todos modos esta parte ¿veis? ya está encima con poderes claro que sí ¡ah! ¡claca! genial ¿o que sí? es uno de esos momentos deus ex-máquina que no puede hacer nada porque el juego no te deja claro que sí no te preocupes no puede ser mirad lo que ha hecho ¿perdona? sí ha matado a la emperatría ¿perdona? este es el primer momento del juego en el que te entran ganas de que te entran ganas de matar a todo el mundo y que ahí no puedas hacer nada me parece un poco injusto pero bueno es parte del juego la trama en fin acaba con tus enemigos que se interpongan en tu camino o adopta un enfoque más sigiloso te da oportunidad de observar a tus enemigos mientras tu cuerpo se mantenga tras la cobertura no serás visible porque tu cabeza es invisible no lo es pero gusta pensar que es así entra en modo sigiloso bla 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 ha transcurrido esto es lo importante han transcurrido seis meses desde que fuiste acusado por el jefe real seis meses ya en la cárcel y eso que me iban a cortar la cabeza el jefe real de espionaje de asesinar a la emperatriz conspirar para secuestrar secuestrar a su hija Emily heredera del trono ahora encerrado en la prisión de Coltridge ¿Coltridge? sí, Coltridge ves acercarse inexorablemente el momento de tu ejecución ¿o no? ya veremos prisión de Coltridge Coltridge, perdón no metimos nada esta es tu última oportunidad por favor confiesa y déjame darte la extrema unción para que descanses en paz no, no, no 6 meses torturándome démosle al hombre algo de tiempo para pensar que bien, eh si hay una palabra que que mala suerte mañana serás ejecutado pero es por una buena causa ya este país necesita líderes fuertes alguien que lo guíe y ahí entramos nosotros claro, dos viejos calvos es lo más lógico nada personal en esto aunque casi arruinaste nuestros planes pero salieron bien estabas en el lugar equivocado en el momento oportuno y alguien tiene que pagar adiós la gracia es que o sea entiendo que bueno, lo que voy a decir que si hay una palabra que si hay una palabra que define este juego o sea, es conspiración pero bueno que la gracia es vale que entiendo que tengan que proteger su tapadera déjala en día a un amigo y tal pero digo lo anterior seis meses encerrados o sea son el jefe de espionaje y el decano supremo que es un tío muy poderoso y muy influyente digo en esos seis meses no podrían haber intentado matar a Corvo antes si era su objetivo porque es el único que sabe la verdad en fin vamos a comer pan oh mensaje anónimo Corvo quienes somos es irrelevante es irrelevante en este momento tan solo necesitas saber que tenemos Fenty aquí tienes la llave de tu celda cuando salgas diríjate a la sala de interrogatorio de la presión toma el explosivo que encuentres allí y colócalo en la puerta exterior cuando estalle corre diríjate al río y piérdete por las cloacas allí encontrarás equipo útil escondido uno de los guardias de la presión dejará un arma junto a la puerta de tu celda buena suerte necesitamos a mi salvo para lo que nos espera un amigo vale pues vamos a entrar ya en modo sigilo aquí tenemos una espada de guardia y monedas y ahora vale o sea hay varias formas de pasarse el juego vale asesinato y eliminaciones no letales con una espada en mano puedes asignar un enemigo desprevenido por él y mantén a ver pulsa R1 o acércate a un enemigo desprevenido por la espalda y mantén R2 para ejecutar una eliminación no letal no me interesa no tiene sentido el uso del sigilo y de las tácticas no letales tiene sus ventajas menos ratas y afligidos algunas personas reaccionan favorablemente y el resultado final no es tan oscuro pero como vamos a poner el final oscuro pues nada a matar se ha dicho el de todos modos vamos a esperar porque una cosa es hacer el final oscuro matar a todo el mundo pero es igual es igualmente se puede hacer a la de aislamiento salvo si los acompaña un agente de la guardia a la de aislamiento la escolta para el ala de aislamiento no lo cogió debe solicitarse con una semana de atelación no me hace falta se podría registrar ¿verdad? no suéltalo uh y ya está ya no está vaya por dios vale va a decir que una mira para empezar ya el trofeo ese que os he dicho no lo voy a hacer si te mantienes lo he hecho mal es que he matado a la gente a lo loco he matado a el otro no lo he movido que no me han explicado lo de mover los cuerpos si mantienes vale si esto si lo se eh eh ¿dónde está? yo estoy en sigilo por cierto ¿dónde está? ¿hola? pues ya no está eso que que una cosa es pasarse el juego a sin matando a todo el mundo y otra es pasarse el juego eh sin que eh sin que te descubran son cosas completamente compatibles ¿vale? a ver ¿me he dejado algo aquí? no ¿dónde está el tío que me iba a matar? no tiene ningún sentido en fin bueno siguen siendo los saltos me siguen pareciendo un poco me ¡oh! madre mía vale si esto es fácil es automático la escalada o sea que tampoco mantén pulsado L2 para acceder a la rueda de acceso y pulsa vale una pistolica monedica otra de estos que es munición esto es comida no me hace falta no voy a comer por gula me dejo algo más oye mira esto lamprea en salmuera onda que y anguila de gelatina esto es muy bueno ahí podéis mirar por los ojos de la cerradura ok fuerte y rompible sigo escuchando gente vale pues nada me han atacado están muy atentos y avisad a los demás si lo veis eh ¿cuándo era mía? de mañana está restricida únicamente al personal asignado al acto y dignatarios acreditados llevo la llevo la es automática ¿no? ah vale no digo no llevo vale es por allí siempre me gusta investigar por otro lado porque podemos conseguir dinerillo podemos conseguir vale que por aquí es por donde estamos pero vuelven a estar aquí los otros oh vamos a matarlo ¿por qué no? encantado ¿eh? llave de la pasare ah que tal debería este ser en buenamente sea el que me estaba hablando antes vámonos ah lo tenía que matar o sea que debe solicitarse con una semana de antelación ha usado la llave de la pasarela muy bien pasarela del patio ok por aquí porque había otro ¿verdad? esto es comida o es una bolsa aquí en medio y que no me vean así es que a mí me parece ridículo estar así y de repente te ves a sumarte una cabeza una pistola y una espada junto con un brazo completo y que no te vean me parece un poco raro pero bueno busca el explosivo ya vamos allá bueno hola siempre me el ruido ese de me 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 vale por ahí hay que ir después primero hay que coger obviamente el de esto y este dinerillo que está aquí ok esto no se podía abrir ¿no? ¿qué dice lo que me ha dicho? uy espérate que voy para allá sigue habiendo gente por ahí no lo entiendo no debería hola no hay nadie ¿no? te encontraré a ver voy a cerrar puedo cerrar verde recoge el explosivo vamos a ello aquí creo que está el primer de los coleccionables que es esto ¿verdad? correcto y esto ¿no? informe del oficial de servicio interrogatorio de Corvo van a traer a Corvo a Tano antiguo protector real para su interrogatorio es de suma importancia ah ok el lore gente y decano supremo Campbell se encargan personalmente de dicho interrogatorio sigue sus órdenes sin la menor vacilación y mantén controlado al torturador si Corvo muere a sus manos en lugar de la ejecución pública que quiere el lore gente la próxima cabeza de enroda será la tuya no tiene sentido en verdad que le tutorial vale vale las botellas se pueden usar para crear fuentes de ruido y distracción cosa que como podéis suponer viene muy bien aquí no hay nada ¿no? puedo subir más de verdad madre mía vale esto es un esto si no me equivoco vamos a ver esto antes es otro un minijuego ¿no? o no o es muy fácil vale vale ahora veamos para soltar lanzar también se las podéis lanzar a la gente a la cara no es que sirva de mucho pero te ríes un rato a ver puede que me haya dejado algo por aquí ¿no? si venga dinerico que siempre viene muy bien ¿puedo abrir las puertas mientras sostengo una botella con la mente? porque no lo tengo del todo claro si vamos a claro que has oído algo ve para allá anda tira venga tira ¿en serio? ¿eh? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿por qué desaparece la gente? ¿en serio? ¿por qué desaparece la gente? tira una botella por cierto ahí hay algo tira una botella para que el tío se mueva y de repente ha desaparecido ah no hay nada vale pues no hay nada he intentado hacer este capítulo hasta que salgamos de por lo menos de la prisión debe solicitarse con una semana de antelación vale y ya veremos después vale yo creo que puedo ponerme aquí sin peligro vale ¿qué? ¿dónde está el otro? tengo dos balas ¿me cago en...? vaya me ha visto le he cortado la cabeza vale mal vamos como podéis suponer de hecho hay otro trofeo que es guard pasar toda esta parte sin toda la primera parte sin que te detecten y como podéis suponer tampoco lo vamos a hacer es lo que digo para este tipo de cosas la dificultad no se influye a la hora de que te detecten pero pero tienes que haberlo jugado por lo menos un par de veces tener los controles tener los controles controlados nunca mejor dicho eh y todo ese tipo de cosas ¿qué pasa ratita? podéis matar a la rata es divertido también pero vamos ¿el arma se puede guardar? ah, vale lo que no sé si guardando las armas bueno, esta parte es complicada vale, esta parte esta parte tiene que ir coreografiada casi porque tenéis que ir con cuidado meteros donde no atención el personal de mantenimiento tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento salvo si los acompaña un agente de la va a ganarme a copón la escolta para el ala de aislamiento debe solicitar la arma radiante no, cójelo me quedo con la puta ven pa' acá ven pa' acá tío bueno tío bueno digo porque no sé iba a decir tío guapo pero tampoco es que sea guapo vale, tú ahí estás bien venga por lo menos esta parte me gustaría pasarla sin que me detectaran pero tampoco contéis con ello vale, hay que esperar que ese se dé la vuelta entrar por ahí y darle mimitos madre mía y que no me vean así es de guasa vale, vámonos muévete no que oh lo he conseguido bueno técnicamente técnicamente no me ha no me ha visto es que hay otro ¿no? buena buena ¿había una de estos para saquearlas automáticamente? porque es que yo ya no me acuerdo esto para mí ¿esto qué es? balas ¿por qué no? no hay nada a comer a comer una lata completa que por lo menos tiene que ser dos kilos de anguilas en gelatina claro que sí vale, más dinerico el dinero es importante porque vais a conseguir una cantidad relativamente limitada de él y es lo que nos va a permitir comprar las mejoras muchas de las mejoras ¿vale? por lo menos la mejora de equipo el personal de mantenimiento tiene prohibido el acceso al ala de aislamiento mi amigo el guapo salvo si los acompaña un agente de la guardia la escolta para el ala de aislamiento debe solicitarse con una semana de antelación que cago y es lo que digo como no consigáis todos los secretos el tema del dinero lo vais a tener jodido venga venga eh bloqueado claro que está bloqueado hay más gente aquí creo que no vaya por dios bueno encantado oh ha desaparecido es un ninja bueno no está muerto pero vale creo que es ahí llamarme loco pero creo que es ahí donde hay que poner el explosivo vamos a echar un vistacillo por aquí esto es para cerrar la puerta ¿verdad? esto para mí esto para mí a ver que me apetece más la prensa almuera o anguilas en gelatina carne de ballena hombre sí hay que variar la dieta no podemos comer siempre lo mismo venga pues nada y ahora a correr un montón que salto más pobre por dios y ya y ahora lo mejor es irse porque ahora empiezan a venir así que los uh ya me han visto se voy a saltar también podéis matar así adiós vale no es la mejor idea al saltar vale lo veis no es la mejor idea quedarse aquí vaya por dios no no ya no llego vale ha sido es que estaba había que saltar vale no no me juzguéis juzguéis perdón no me digas que tengo repetido esto por favor no creo que no creo que guarda tu partida ya ya no me hagas estas cosas vale esta vez nos vamos a ir entiendo vale y ya está ya está sin problema tenemos un medidor de oxígeno salta desde la olla salta bueno no es que haya saltado en verdad pero bueno espera vamos para arriba veis que fácil cuando uno quiere pues va a haber que posponer la ejecución porque abajo creo que no hay nada no aparte el agua no es un sitio en el que nos vayamos a meter mucho porque aquí no pero más adelante la zona va a estar plagada de unos bichos muy simpáticos y carnívoros dichosos de paso vale ya está venga vámonos vámonos Dios acelera un poquito dale más frío uh que me muero bueno vámonos encantado eh vale ya está en fin lo de podéis ir así si queréis la mayor parte si vais a jugar sin sin matar a la gente es mejor ir así porque ni siquiera os va a salir la opción de matar rápido o sea de matar digo vale solo os va a salir la opción de robar bolsillos y de y de mantener como se dice y de ejecución no letal vale ir a las cloacas venga que cuánto llevamos por cierto no mira vamos el primer vídeo llevamos 35 minutos yo creo que está bien la verdad y hemos hecho el principio hemos visto el prólogo hemos conocido a Emily hemos nos hemos reído hemos llorado y un poquito de todo vale ya en el próximo vídeo hacemos esto seguramente lleguemos a la zona al cuartel general por así llamarlo y en fin en el próximo vídeo así que nada espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo un saludo a los próximos